sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre modificaciones inútiles que le puedes hacer a tu moto que en vez de mejorar lo que van a hacer es empeorarla o que puede dañarla pero si tú quieres hacer estas modificaciones bueno ya te avisé pero si es por pura estética está muy bien así que comenzamos con la primera modificación que mucha gente hace y que en verdad no recomiendo hacerlo y es poner un carburador más grande de lo que tu moto lleva por ejemplo una moto 150 lleva un pz 27 y mucha gente le pone un pz 30 un pz 32 buscando que el motor vaya a correr más estando estándar sin hacerle ningún tipo de modificación a la máquina lo único que esto va a causar es que tu motor trague más gasolina que un dragón y va mejor pues te puede andar más lento de lo que te andaba con el carburador original y también que se te va a ahogar vas a tener serios problemas y no vas a ganar por así decirlo más velocidad que es lo que andas buscando poniendo un carburador más grande así que cambiar un carburador original por uno más grande sin hacer ninguna modificación a la moto es pura pendejada así que no te recomiendo que lo hagas porque simplemente vas a perder dinero comprando ese carburador la segunda cosa inútil que muchas personas hacen es poner unos amortiguadores de gas pensando que en realidad son que si funciona pero estos amortiguadores si tú le mochas esa botellita de gas que te hacen creer que en verdad son de gas es mentira porque simplemente es pura estética ya si tú lo que quieres es que tu moto se vea bonita porque eso sí se ven muy bonitas con esos amortiguadores pues sí te recomiendo ponerlo aunque en realidad si hay amortiguadores de gas pero son muy caros y muy difícil de encontrar los verdaderos por eso no te recomiendo poner estos amortiguadores pero si los quieres por estética muy bien por ti en el tercer puesto tengamos lo que ponen un escape más grande o una bucheta para que el motor desahogue más y por ende corra más pero mucho cuidado con esto ya que si pones un mofle que desahogue mucho la moto en cambios como cuarto y quinta puede que la velocidad te carga y tú digas pero por qué si simplemente cambia el escape lo que pasa es que el motor si tiene si el aire sale como muy rápido como que tenga un escape muy abierto y es un motor de baja cilindrada lo que hace es como que se vacía y cuando tú vas en cambio ya revolucionando en cuarta quinta como que se te baja como que no como que no se aguanta en el cambio entonces estás perdiendo velocidad pero te digo si quieres hacer ese cambio para mejorar la velocidad pone un mofle más grande o más no sé qué no te va a ayudar en nada pero si lo que quieres es cambiar el sonido y que tu moto se va más bonita poniéndole un mofle que sea de lujo o algo así pues está bien puedes hacerlo pero buscando más velocidad no te lo recomiendo ya si modificas tu motor lo pones un cilindro más potente tu cigüeña y luego así pues si puedes cambiar el escape ya y si te va a ayudar otra modificación que no recomiendo es poner un cdi que sea vamos a decir sin límite que no tenga limitador en verdad tu motor va a correr más pero al no tener limitador obviamente el motor se te va a joder más rápido ya que va a revolucionar más de la cuenta porque los cdi de cada motor tiene un limitador que no sobrepase de ahí para que el motor no se esfuerce tanto pero si tú pones un cdi racing lo que va a estar sucediendo es que el motor y entre más tú aceleres te va a seguir acelerando eso sí que va a sonar como una cántara vieja porque está revolucionando más de lo debido y estás acortando la vida útil del motor así que no te recomiendo que pongas un cdi con sin límite vamos a decir que no tú aceleras y sigue acelerando no tiene limitador bueno chicos hasta aquí ha sido el vídeo de hoy si este vídeo llega más de quincelar vamos a continuar con la segunda parte de esta serie es mi mundo es mi nombre es mundo gas y nos vemos en el próximo vídeo chao suscríbanse activa la campana